La mañana de COPE avanza. 12.40 minutos, continuamos en directo a la mañana de COPE en Zaragoza. La mañana de COPE que avanza y además lo hace con Ayannet Consultoría Integral. Y hoy nos visita Tania Grande, consultora del Departamento de Recursos Humanos de Ayannet Consultoría Integral. ¿Qué tal? Buenos días, Tania. Muy bien, hola. Bueno, que estábamos, lo he contado antes, estamos ahí en ese empeño de tratar de ayudar a todo el mundo en la búsqueda de empleo. Y llevamos unos programas contando muchas cosas. Hoy nos vamos a centrar en la persona física, en qué vamos a hacer, cómo nos lo planteamos desde un principio. Exacto. Hoy vamos a tratar de ayudar a las personas que están en búsqueda de empleo o que quieren reorientar su trayectoria profesional a saber qué es lo primero que tendrían que hacer antes de ponerse a echar currículums de forma impulsiva y a diestro y siniestro. Eso es lo primero que se nos ocurre. Eso no. Hombre, claro, es lo primero que se nos ocurre y es normal. O sea, yo entiendo cuando hay gente que se queda sobre todo sin empleo, ¿no? En la búsqueda de una mejora quizá no tanto, pero cuando uno se queda sin trabajo lo primero que te viene a la mente es, bueno, ¿qué hago yo parado, no? Yo tengo que trabajar, yo tengo que estar activo, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues es bueno y ahora vamos a explicar por qué plantearse un tiempo para reflexionar y pensar realmente qué quiero ser, qué quiero hacer y realmente esforzarnos para ello, ¿vale? Creo que en otros programas ya hemos hecho referencia al término de marca personal o personal branding. De hecho, creo que Carolina, nuestra compañera de marketing, lo explicaba desde el punto de vista de marketing, ¿no? Hoy lo vamos a explicar desde el punto de vista de cómo buscar empleo. De hecho, el término de marca personal o personal branding no es un concepto nuevo. De hecho, ya surgió hace años y sobre todo orientado como una técnica para la búsqueda de empleo, ¿vale? No es otra cosa más que al final desarrollo personal y ¿en qué consiste, no? Pues en considerarnos como una marca o como un producto, ¿no? Esto, bueno, pues una marca comercial al final hay que trabajarla, hay que elaborarla y hay que transmitirla y hay que venderla, ¿no? Pues nosotros para con nosotros mismos igual, ¿eh? Me encanta ese concepto, ¿eh? Claro, porque yo creo que a veces ni nos lo planteamos de esta forma. Esto es como, bueno, pues como somos un producto, somos una marca y hay que ver cómo hacer ese envoltorio para hacerlo bonito y venderlo bien, ¿no? Claro, claro. Y más ahora, que tenemos mucha competencia, ¿eh? Claro. Hay poca demanda, ¿no? Exactamente. Y mucha competencia. ¿Qué plan de trabajo debemos establecer nosotros eso para conseguir esta marca personal que nos ayude, pues a posicionarnos, a encontrar un empleo, que es lo que queremos? Exactamente. Lo primero que tenemos que pensar es quién soy yo y quién quiero ser. Es decir, este autoconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues aquí entrarían varias cosas. ¿Qué personalidad tengo? ¿Qué habilidades tengo? También, ¿qué pasiones tengo? Porque a veces nos olvidamos de esto. Y a veces de una pasión o de una vocación se puede sacar un negocio, ¿vale? Aunque no nos lo hayamos planteado nunca. Ajá. Y establecer unos principios que sean incrementables para nosotros. Pues bueno, si ya nos hacemos una imagen de nosotros mismos y un autoconocimiento, hay que ser coherente y creíble con eso, ¿eh? Yo aquí pongo el ejemplo simple de un comercial. Un comercial cuando va a vender un producto o se lo cree o al que tiene enfrente no lo convence. Claro. Pues nosotros igual para con nosotros mismos y si cabe más, ¿vale? Entonces, y eso tiene que ser sostenible y en el tiempo y sobre todo intentar diferenciarnos un poco del resto, ¿no? Ser en algo diferente a los demás, que esta muchas veces es la parte más complicada, ¿eh? Claro, claro. Después de esto viene un poco el qué hago, ¿no? Ya sé un poco qué soy y qué... Ya sé qué soy, lo que soy y estoy muy definido. Exacto. ¿Ahora qué hago? Pues bueno, esto es como establecernos unos objetivos propios, ¿no? Establecernos unos objetivos para dirigirnos hacia él. Ver una misión, una visión, unos valores, qué habilidades son necesarias para esto que yo me propongo. ¿Las tengo o no las tengo? No sé. Es bueno hacerse un cuadro dafo, que se llama en las empresas, o que ahora también está muy de moda. Un cuadro dafo. Sí, en la boca de todos, que no es otra cosa más que un cuadradito, donde uno pone sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? De uno mismo. Y luego al ladito pone las amenazas y las oportunidades que el exterior, en este caso pues el mercado o las empresas, ¿vale? Nos dan. Entonces, en función de ese resultado, de ese cuadro, tendremos que tomar decisiones. Porque, no sé, si nosotros sabemos que queremos ser cantantes, ¿eh? Me lo invento, ¿eh? Resulta que, oye, nos movemos bien en el escenario, no tenemos vergüenza. Ya, más o menos hemos ensayado y creemos que, pero no tenemos buena voz, nunca vamos a poder desarrollar este plan, ¿no? Entonces, bueno, pues todo... Olvídate de eso y busca otra cosa, ¿no? Exactamente, pues lo reubicamos, ¿vale? ¿Cómo continuaríamos? Pues, bueno, una vez teniendo claro nuestro plan, es ¿yo qué vendo? Y esto es distinto en unos y otros, en función de nuestra profesión, en función de a dónde nos queremos dirigir. Podemos vender conocimiento, podemos vender servicio, podemos vender rendimiento. No sé, por ejemplo, un consultor como nosotros en Ayannet, ¿no? Nosotros vendemos conocimiento muchas veces unido con un servicio o no, ¿vale? Dependerá del consultor, ¿no? O del asesor, etcétera. Un oficial o un carretillero en una empresa vende rendimiento, ¿vale? No sé, un cocinero al final vende un producto que se traduce en un servicio a la sociedad, ¿no? Una vez que esto lo tenemos claro, también vamos a tener claro hacia qué público nos vamos a dirigir, ¿no? ¿Cuál va a ser las puertas que yo tengo que tocar, ¿vale? Esto es importante. Esto es muy importante, porque en función de eso, bueno, pues oye, ¿a qué tipo de empresas me dirijo? Al sector servicios, al sector construcción, a la empresa pública, a asociaciones determinadas como ONGs, no sé, ¿no? Todo dependerá del plan que nosotros nos hagamos, ¿no? Entonces esto es importante también. Y esto de la ventaja competitiva, esto me parece a lo mejor lo más difícil. Sí, sí. Es lo más difícil porque al final es lo que nos hace distintos, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Aquí hay varias cosas y dependerá un poquito de cada uno, ¿no? Aquí vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, una ventaja competitiva para una persona puede ser su red de contactos, que creo que nuestra compañera en el tema de marketing también lo decía. Puede ser su reputación, no sé, puede ser su capacidad de aprendizaje, su capacidad de rendimiento, puede ser su habilidad en una cosa concreta. Hay que buscar esa cosa. Claro, hay que buscarla. La experiencia, por ejemplo, también podría ser. Y luego hay que demostrarla, ¿eh? Porque esto que no se nos olvide, si yo voy diciendo o voy vendiendo, ¿vale? Que sea inglés. Claro. O que yo tengo una reputación, bueno, pues tengo que demostrarla. ¿Cómo? No sé, con proyectos que yo haya hecho. Con recomendaciones de clientes que yo haya tenido. En este tipo de demostraciones me refiero, ¿no? Y que además sean, pues bueno, fiderignas y que no haya lugar a error, ¿vale? Pero además esto hay que demostrarlo, pero bien y rápido, ¿no? Sí. Porque es que a veces a lo mejor pasa, ¿no? Mira, te puedes meter en cualquier... No, no me hagas trabajar. No, exactamente. Es más, es que a tu cliente no le tienes que hacer trabajar. Claro. Al final se lo tienes que poner fácil, ¿no? Claro, claro. Y hoy en día tenemos muchas herramientas para que esto esté accesible, ¿vale? ¿Cómo nos hacemos visibles? Claro, claro. Y esta ventaja competitiva que tiene que ser nuestra propuesta de valor, ¿dónde la ponemos al servicio de los demás, ¿no? Sí, claro. Bueno, aquí es importante y nosotros sabéis que abogamos siempre por la innovación y por lo nuevo, ¿no? Que ya no es tan nuevo, que es lo actual, que es todas las redes que nos podemos encontrar a nivel virtual, ¿no? Hay una red que es LinkedIn, que para nivel profesional, la hemos nombrado en ocasiones, pero no queremos cansarnos de decirlo porque hay que estar, ¿vale? Es una forma de, bueno, hacernos visibles. ¿Cómo? Bueno, pues haciéndonos vídeos de nosotros mismos o presentaciones de nosotros mismos. El otro día a nosotros nos llegó una presentación de un diseñador gráfico que era una chulada, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa persona hizo algo diferente, ¿no? Y además para una profesión que es que eso se valora mucho. Claro, claro. Entonces, bueno, pues esto nosotros lo tenemos que considerar. O sea, que tú recomiendas LinkedIn, aunque a nivel personal y… Sí, LinkedIn es una red profesional, ¿vale? Pero donde se hacen muchos contactos profesionales no solo para búsqueda de empleo, sino para otro tipo de… para buscar colaboradores, para buscar proveedores, para buscar clientes. Que es que no solo es si yo como profesional quiero estar visible, sino imagínate que me monté una empresa o quiero buscar determinadas cosas, ¿no? Y a nosotros nos pueden buscar. Nosotros los reclutadores la utilizamos mucho, ¿eh? ¡Ay, cómo me gusta esa palabra! Los reclutadores. Los reclutadores. Sí, 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 sí. Pero se utiliza, ¿eh? Entonces, esto es muy importante a la hora de establecer nuestra red de contactos. Aquí en Zaragoza, para los desempleados, que creo que también puede ser interesante, hay eventos concretos, ¿eh? Ajá. Por ejemplo, hay un evento que Zaragoza Activa organiza, ahora no recuerdo cuándo fue la última vez, pero lo organiza cada tres, cuatro o cinco meses, que se llama la Pink Sleep Party, ¿vale? Es un evento que viene de otros países, que aquí se ha hecho a nivel nacional y en Zaragoza, que no consiste más que en otra cosa que poner en contacto personas que están en búsqueda activa de empleo con empresas. Nosotros hemos asistido en alguna ocasión, pero no es para dejar currículums, ¿vale? Que la gente no se equivoque. Es para establecer este networking, ¿vale? Es para dar la oportunidad de hacernos visibles, de mostrar esta marca personal a diferentes empresas que hay allí, ¿vale? Esto es un ejemplo. Pero luego, bueno, podemos hacer uso de otras plataformas, ¿no? Que lo hemos dicho aquí a veces, colegios profesionales específicos, no sé, nuestra red de contactos virtual y no virtual. Bueno, pues hay que utilizar un poco todas estas herramientas, ¿no? Están ahí, así que utilicémoslas. Exacto. ¿Cómo puedo mejorar, por ejemplo, mi perfil, mi experiencia? Esto se puede hacer, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho también en otras ocasiones. La formación y el entrenamiento es muy importante, pero aquí sobre todo, y unido al concepto que hoy hemos explicado, es ser innovador, ser diferente. Entonces tenemos que pensar y tenemos que guardarnos ese tiempo para decir qué es lo que tengo que hacer yo para ser un poquito diferente al que tengo al lado, ¿no? Al que hoy en día me estoy dando hombro con hombro y con el que tengo que competir sanamente, pero al final estás compitiendo, ¿no? Entonces, bueno, asociándonos con otros. Tampoco tenemos por qué hacer todo solos. Solos, claro. Y hoy en día es lo que yo digo, es que hay mucha gente en nuestra misma situación, hay muchas asociaciones, muchas colaboraciones, muchas iniciativas que trabajan para que la gente, bueno, pues no se encuentre sola en el camino, pues vamos a aprovecharlas, ¿no? Si estamos en esta situación. Claro, claro, claro. A mí eso me gusta mucho, esa idea, porque además, bueno, conozco a varias personas que hacen lo mismo por separado. Claro. Que yo siempre les estoy diciendo, ¿por qué nos juntan? Claro. Y yo creo que ahí se puede encontrar un camino muy bonito. Claro. Bueno, que tenemos que pensar un poquito nosotros mismos y pararnos antes de volvernos locos, lo que decíamos al principio, y no mandar currículus ahí a lo loco. Exactamente. ¿Seguiremos hablando de esto? Sí, en el próximo programa a ver si podemos daros unos consejos específicos para buscar empleo y seguimos un poco en la línea de ayudar, ¿no?, que es lo que pretendemos. Claro que sí. Y de avanzar, que es lo que estamos haciendo aquí, avanzando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, Tania Grande, ella es consultora del Departamento de Recursos Humanos de Ayanet Consultoría Integral. Gracias. A vosotros. La mañana. COPE Zaragoza. Estar informado. Ahora en Simpli...